Me crucé con fenómenos asombrosos investigando formas de hablar con los muertos. Voces de espíritus en cinta, hombres muertos por teléfono y las extraordinarias fotos de Mark Macy. Pero seguía buscando esa pieza única de evidencia que transformaría la creencia de los investigadores en prueba objetiva de contacto con una persona muerta. También necesitaba otra técnica para usar en mi experimento. Había oído sobre unas impresionantes imágenes que los investigadores captaron usando un método llamado ITC y fui a conocer a este exponente británico. Neil Fallows ha estado refinando una versión de la técnica llamada transcomunicación instrumental o ITC. Simplemente usa un televisor y una cámara para capturar imágenes que, según dicen sus usuarios, muestra a los muertos. Según Neil, esta investigación resultó en evidencia concreta de comunicación electrónica de parte de los muertos. Está el equipo de los espíritus, supuestamente, y el equipo terrenal. Y con ambos en sintonía, trabajando con la tecnología, se hacen pruebas tanto para ellos como para nosotros. Ellos quieren comunicarse, decirnos que hay un más allá. Sí, tenemos cosas como los médium, pero lo concreto es que no están allí. Este tipo de procesos tienen un elemento más tangible. Neil me mostró una impresionante serie de imágenes que habían sido recibidas en computadoras, televisores y videos, cada una con su propia increíble historia. Esto fue parte de algo asombroso que ocurrió en 1993. Es la imagen de una jovencita francesa llamada Anguigné, que había estado enviando mensajes a unos investigadores en Luxemburgo. Y un día volvieron a casa y hallaron una imagen en su computadora. Entonces había un mensaje que decía quién era ella, de dónde vino, cuándo murió, cuántos años tenía cuando murió, dónde estaba cuando murió. Había mucha información. Eso en sí no es particularmente asombroso, porque es algo que puede falsificarse fácilmente. Lo que hace esta historia tanto más interesante es el hecho de que exactamente al mismo tiempo, esta imagen fue capturada en una pantalla de televisión de un investigador de Alemania con el mismo mensaje. Y allí está la foto original de la niña, de cómo se veía. Si una imagen y un mensaje idéntico aparecieron simultáneamente en dos lugares a cientos de kilómetros de distancia, la evidencia era muy contundente como para ignorar. ¿Y pudieron verificar alguno de los otros detalles del mensaje? Sí, fueron a la oficina de registros, de donde ella decía provenir, y hallaron todo. La edad en la que murió, el año en que nació, el año en que murió, su nombre, todo estaba ahí. ¿Era conocida para alguno de los investigadores? ¿Tenían alguna conexión en vida? Para cuando hizo la transmisión, se cree que estaba lista para empezar su trabajo, lo cual la llevó a contactar más tarde a los investigadores. Decidí incluir el método del circuito de video de Neil Fallows en mi experimento de usar nuevas tecnologías de comunicación con los muertos. Neil explicó en detalle cómo preparar el equipo para grabar estas imágenes. Es un proceso muy simple. Es cuestión de conectar una cámara de video con un televisor, apuntar la cámara hacia el televisor y grabar lo que muestra el televisor, con lo que en realidad estás creando un circuito cerrado, similar a poner un micrófono junto a un parlante. Pero en lugar de un acople, se produce un remolino de blanco y azul. Es mejor grabar hasta tres minutos máximo, porque con 25 cuadros por segundo, tendrías 4.500 cuadros. Así que básicamente parece como una cuestión de estática. Así es. Aparecen imágenes mientras estás grabando o eso se ve después. Generalmente, aparecen después del evento, cuando revisas las imágenes grabadas cuadro por cuadro. Una sesión que hice tenía seis imágenes entre 4.500 cuadros. ¿Cuál es el paso siguiente cuando encuentras una imagen clara? ¿Tratas de encontrar una foto de alguien que vivió y se parezca a esa foto? En gran parte, todo depende de dónde lo hice. Si alguien en las proximidades reconoce la cara, recordando que supuestamente tratamos con una forma de comunicación espiritual. Usando esta simple técnica, Neil grabó exitosamente imágenes de fantasmas por toda Gran Bretaña. Lo hice en el pub Grey Yarmouth. Ahí capturamos un rostro y, cuando la dueña lo vio, reconoció de inmediato a su padre, muerto hacía cuatro años y medio. Lo que era más interesante es que la señora era escéptica. Había sido oficial de policía y tenía los pies muy sobre la tierra. Pero, en cuanto vio eso, fue la primera vez que vi a alguien pálido. Tomó un trago de coñac y dijo, es él. Y sacó una foto y allí estaba. El parecido era impactante. Fue difícil ver las caras en estas imágenes, pero la evidencia general era muy persuasiva como para no considerarla. Neil me mostró muchas imágenes más recogidas por investigadores usando esta técnica. Y luego, de pronto, sacó una imagen de Janet Meek. Se dice que ellos eran muy unidos en vida. Una historia de auténtico amor. Y ella murió antes que él, en 1991, y no mucho tiempo después apareció esta foto. Esta es Janet y esta es su hija que murió cuando era pequeña. La historia detrás de esta foto era increíble, pero eso no era todo. ¿Intentó Janet hacer algún otro contacto? Sí, envió una carta al equipo en Luxemburgo para que se la mostraran a su marido. Y la primera línea decía, hola GW. Hola GW. Parece que hay personas que aún no creen en los contactos que están teniendo tus amigos. Aquí van algunas cosas que nadie salvo tú pueden saber. Brindó unos pocos detalles, algo insignificante para ti y para mí. Pero eran detalles bastante importantes para George Meek, como para que supiera que se trataba de ella. ¿Pero era el tipo de cosas que uno podría llegar a adivinar? No, creo que uno de los detalles hablaba de un refrigerador que fallaba, que les fue informado por una inquilina en una de sus propiedades. Nuestra inquilina Debbie llamó para decir que su refrigerador no andaba. Habrá sido un jueves a la mañana y no tenía relación con la tormenta que habíamos tenido. Otra era sobre una amiga de ellos a la que le enviaron una serie de folletos que estaban mal. El 29 de abril de 1987, Anne Valentine escribió una carta desde California diciendo que no había recibido los folletos de la magia de vivir para siempre, sino una caja de novelas de Arlequín. John Lathron desconectó la electricidad en nuestra casa para poner la nueva luz. Son solo cosas familiares, cosas mundanas. Hasta había detalles de cuánto les cobraron por partes específicas del trabajo. No estuvo mucho tiempo, pero nos cobró 20 dólares por el servicio, además de los 40 dólares por las bombillas, y nos pareció muy caro. ¿Y realmente no había nadie más en su círculo que hubiese sabido esas cosas? No, no que hubiera tenido esa información. Por favor, Maggie, entrégale esto a George. Él puede ayudarlos mucho a todos. Janet Duncan Meek La carta de la difunta Janet Meek contenía información muy personal que solo ella y George sabían. Yo estaba impaciente por contarle a Ciarán que había hallado el tipo de evidencia que él me dijo que buscara. La evidencia provista ahí es fantástica, porque tienes exactamente el tipo de evidencia que necesitas como investigadora psíquica o parapsicológica. Es información que quien la recibe no conoce el matiz o no entiende su significado. Lo fascinante de este caso en particular es que apareció en la computadora en un momento de la historia en que el e-mail no estaba en auge. Creo que fue en la época de los 80, así que ese es un punto adicional que lo hace más convincente. Luego de investigar varias técnicas nuevas para hablar con los muertos, decidí cuáles quería usar en mi experimento. El siguiente paso era elegir un lugar. Muchos de los comunicadores con los que hablé dijeron que creían que los muertos estaban alrededor nuestro. Pero yo quería hacer lo posible por maximizar mis posibilidades, así que elegí uno de los lugares más embrujados de Londres. El teatro Royal Drury Lane es uno de los más famosos de Londres. Ha sido el hogar de algunas de las figuras más grandes del West End en los últimos 150 años, pero también el de muchas historias fantasmales. El fantasma más famoso es el Hombre Gris. Parece ser el espíritu de un amante del teatro del siglo XVIII y se lo ve con un sombrero tricornio y una capa gris. Llegué a la puerta del teatro armada con mi equipo electrónico. El parapsicólogo Ciarán O'Keefe estaba allí para supervisar el experimento y verificar los resultados. Primero bajamos al sótano, la parte más antigua del teatro. Aquí ha habido un teatro por casi 400 años. El anterior se quemó en 1809. Pero a lo largo del pasillo de este sótano aún existen los cimientos del teatro anterior. Colocamos dos grabadoras de audio para ver si podíamos captar algún mensaje de los muertos. A las tres. Uno, dos, tres. Dispusimos un experimento similar en la rotonda con una radio sintonizada en estática entre estaciones y conectamos eso a una grabadora Minidix. Seguimos las instrucciones de Neil Fallows y pusimos un circuito cerrado de video detrás del círculo superior donde vive el fantasma residente, el hombre gris, a quien se lo reportó frecuentemente deambulando por este lugar. Stevie, el productor asistente, manejó los aspectos técnicos observado por mí y por Ciarán. Bien, aquí está la cinta que traje. Está sellada. Cada parte del equipo involucrada fue revisada por un especialista antes de instalarla. Así que la videocámara fue revisada por un experto en cámaras. El televisor por un experto en televisión. Todo para asegurar que no haya manipulación ni alteración de los aparatos antes de usarlos. Por último, decidí ubicar un dictáfono digital en uno de los asientos en el círculo. Aparentemente, el fantasmal hombre gris suele sentarse allí y quise saber si podía captar algún mensaje que él quisiera grabar. Así que le pedí a alguien que dejara un mensaje, pulsara la tecla de grabar y esperara en silencio. Hola, ¿hay alguien aquí que quisiera decir algo esta noche? ¡Gracias! A las 2.30 de la mañana toda la grabación estaba completa y recogimos nuestros equipos La revisión de lo que pudimos haber grabado en las cintas tendría que esperar hasta la mañana Mi investigación continúa tras la pausa cuando descubro si mis grabaciones revelan alguna voz de los muertos Fin de la tercera parte